Gracias por continuar con nosotros la Confederación Nacional de Producción Agropecuaria con el respaldo de varios diputados de diferentes partidos pidió este jueves al gobierno una mayor participación de la producción nacional en la contracción de compras y bienes y servicios del estado en la contratación más bien Eric Rivero presidente de Confenagro en compañía de los legisladores consideró como muy mínima la participación de productores nacionales sobre todo en el desayuno escolar. Que aspiramos todos los productores nacionales que se le dé preferencia a la producción nacional para las compras que hace el estado para los planes sociales y para la resolución que ya fue aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados para que se revisen los tratados de libre comercio. De su lado los diputados Pelegrín Castillo y José Jaques presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados resaltaron las iniciativas que en ese sentido lleva el hemiciclo y llamaron la atención de que el gobierno privilegie la producción nacional por encima de la extranjera. La aspirina es un fármaco de la familia de los alicilatos usado frecuentemente como antiinflamatorio, analgésico, para el alivio del dolor leve y moderado, antipirético y antiagregante plaquetario, indicado para personas con riesgo de formación de trombos sanguíneos, principalmente en aquellos que ya han tenido un infarto agudo al miocardio. Este multifacético medicamento que según se ha comprobado es un gran aliado del corazón, que evita las obstrucciones en las arterias que conducen a un infarto, ahora también puede prevenir el cáncer y ayudar a tratarlo. Diversas investigaciones en los últimos años han señalado al ácido acetalcilicílico como una fórmula para prevenir la aparición de tumores y sobre todo del cáncer de colon. La revista médica The Lancet publica ahora tres nuevos estudios que no solo confirman el papel protector de este medicamento, sino que avalan su utilidad en el tratamiento de otros tumores como el cáncer de próstata, pulmón o vejiga. En uno de estos trabajos se comprobó que el riesgo de morir por cáncer se redujo en un 37% en las personas participantes en la investigación que la tomaban de forma diaria. La posibilidad de sufrir un sangrado o una hemorragia también se detectó, aunque se vio cómo se minimizaba a lo largo del tiempo. En otros dos estudios se ofrecen las primeras pruebas de que este medicamento es capaz de evitar la extensión de un tumor a otros órganos y prevenir la tan temida metástasis. Esto se demostró en pacientes con cáncer de colon, pulmón y de próstata. El efecto protector de la aspirina y del resto de medicamentos con propiedades similares está en su poder antiinflamatorio y también en su capacidad antiplaquetaria, lo cual significa que impide que las células sanguíneas denominadas plaquetas se adhieran unas a otras y formen coágulos. Yasmiri Rodríguez, Noticias Tene Micro.